Hola, soy Federico Carrera del área de vehículos de CESBIMAP. Hoy en el banco de pruebas CESBIMAP quiero mostrar las características y aplicaciones del adhesivo BON 60 y 120 que suministra Genke. Se trata de un adhesivo bicomponente desarrollado especialmente para el pegado de lunas en turismos, vehículos industriales y ferroviarios. El número impreso en cada cartucho corresponde al tiempo de inmovilización del vehículo. Es un adhesivo de baja conductividad eléctrica y alto módulo que cumple con las exigencias de los fabricantes y con las nuevas tecnologías que están incorporando a las lunas parabrisas. Para su utilización, una vez desmontada la luna, se procede a la preparación de superficies para el montaje de la nueva. Limpiamos ahora la luna y el marco de la carrocería con limpiador Pteroson VR100. Los restos de adhesivo del marco se cortan, dejando una base de unos 2 milímetros y se vuelve a limpiar con limpiador BON VR20. Se aplica imprimación Pteroson BON PU8519P sobre la luna nueva y en la carrocería, solamente en las zonas donde no hay restos de adhesivo, respetando los tiempos de evaporación. El BON 60 tiene incorporada la imprimación, por lo que si se usa este adhesivo no es necesario aplicarla. La aplicación del adhesivo se realiza con cualquier pistola, manual, neumática o eléctrica. Tiene muy buena tisotropía y no descuento. Se monta y ajusta la luna y una vez seco el adhesivo, se calibra la cámara y el radar si lo incorpora, quedando el vehículo listo para su entrerro. Los adhesivos Teroson BON son idóneos para la sustitución de todo tipo de lunas pegadas. Cumplen con las normas que evalúan la seguridad de los ocupantes y los tiempos de inmovilización del vehículo. Hasta el próximo vídeo. Si os ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete a nuestro canal.